Ante los hechos ocurridos durante los últimos meses en la región del Catatumbo, el presidente de la Asamblea del Departamento Norte de Santander, Wilmer Guerrero, hace el llamado al presidente Iván Duque para que se tomen acciones que brinden seguridad a este territorio. Señores del Gobierno Nacional, hoy queremos hacerle un llamado desde Ocaña y la provincia. Municipios como Convención se han salido de control. La inseguridad ha sido reinante en estos últimos meses. Personas asesinadas todas las semanas. Aquí lo acompañamos señor presidente cuando hizo el lanzamiento de la Fuerza de Despliegue Rápido hace algunos meses y se enviaron más de 4.000 soldados a la zona del Catatumbo. Resultados que hoy no vemos. Por eso le hacemos ese llamado. Desde la provincia de Ocaña le pedimos que cumpla su palabra y era la seguridad para todos los colombianos y de manera especial para el norte de Santander. Que se dé cumplimiento a lo pactado con el ingreso de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 a la región para el bienestar de toda la población civil que habita en esta importante zona del país. Por otra parte, el ocañero Wilmer Guerrero reprochó que la Unidad de Protección retiró su esquema de seguridad hace algunos días, según lo manifestado por la falta de presupuesto.